La culpa es de ese veneno y del daño que nos hace El error es que disfracen de fortuna al vaso lleno De despojos y de obsceno, color negro desperdicio La culpa es del artificio con el que ahogan los años Y el problema es el engaño con el que venden un vicio La culpa no es que exista un veneno persuasor La falta está en que el sabor monopolizado insista En subyugar a las listas y sofoque a otras opciones El problema lo compone la falta del albedrío Contra el marketing impío que impone las decisiones El problema que es que mueran millones sin advertencia Culpable es la negligencia de las viles refresqueras Porque nos venden ceguera, diabetes y defusiones El error son los millones que invierten en un engaño Para bebernos el daño y refrescar los panteones La culpa no es de la gente ni de su capacidad La falta es la claridad cuando encadenan la mente Quitan aumento a la lente para estampar la diatriba Arbitraria y corrosiva en forma de etiquetado Ilegible y más mezclado que su fórmula nociva La culpa está en el exceso de azúcar que nos inunda El error es de la inmunda propaganda y del proceso con el que arriesgan decesos Por su viciosa bebida ahogada en azúcar y heridas Sin advertirle a la gente que en cada trago siguiente se le reduce la vida El problema que es que mueran millones sin advertencia Culpable es la negligencia de las viles refresqueras O que nos venden ceguera, diabetes y defusiones El error son los millones que invierten en un engaño Para bebernos el daño y refrescar los panteones La culpa no es de los niños ni de su mansa inocencia El error es la indecencia con la que fingen cariño Para venderles en guiños una bebida lesiva Y una cuenta regresiva repleta de enfermedades El error es no informarles, dejarlos a la deriva El problema que es que mueran millones sin advertencia Culpable es la negligencia de las viles refresqueras Porque nos venden ceguera, diabetes y defusiones El error son los millones que invierten en un engaño Para bebernos el daño y refrescar los panteones El problema que es que mueran millones sin advertencia Culpable es la negligencia de las viles refresqueras O que nos venden ceguera, diabetes y defusiones El error son los millones que invierten en un engaño Para bebernos el daño y refrescar los panteones Y ya está a laHAN Calzado 13 skrr O que usted tiene 15 min El error son los m'erika Con que es una calzada Escribete en laילatura El error son los m'd companies El error son los m'eas El error son los m'dancias Y entonces Esqu interés El error son los m'dancias Gracias.